El Balneario de Algarrobo fue sede este fin de semana de la Asamblea Anual de la Federación de Radio Aficionados de Chile, Federachi, y que contó con la participación de delegados de diversas ciudades de la zona centro-sur del país. Uno de los principales acuerdos logrados en la jornada fue el apoyo que la Federachi prestará a la Dirección General de Aeronáutica Civil para el contacto visual en caso de aparición de columnas de cenizas volcánicas en Chile. Así lo informó el radioaficionado Ricardo Velázquez de la Dirección de Aeronáutica. Vamos a proponer firmar un protocolo, un convenio entre los radioaficionados y la Dirección Meteorológica de Chile para que los radioaficionados ayuden en la alerta temprana. En cuanto vean una erupción, van a existir todo el procedimiento para actuar y naturalmente con la facilidad que tiene el radioaficionado, que tiene el sistema de comunicación, que está en todo Chile, la idea es que colaboremos con la Dirección Meteorológica de Chile y con la aviación en general para evitar accidentes. De esta forma, un importante número de radioaficionados a lo largo del país se convertirán en observadores de apoyo, evitando probables accidentes aéreos, especialmente en zonas que han sufrido erupciones volcánicas en los últimos meses. También hubo una exposición del Radio Club Provincial de Valparaíso, quienes dieron cuenta de su expedición de X a la isla de Juan Fernández. Los 25 años de vida de la Comisión de Radio Escuchas de la Federachi fueron expuestos por Eduardo Peñahilillo, quien narró la historia de este grupo, que se vincula directamente con las emisoras de radio internacionales. El presidente de la Federachi, Fermín Sáenz de Tejada, se refirió a esta jornada y la importancia de la radioafición chilena. Históricamente la Federación tiene sus reuniones, sus asambleas anuales, el último fin de semana de noviembre, por costumbre, pero se podría cambiar a cualquier otro fin de semana de noviembre, sí. Y eso es para dar cuenta de lo que se ha hecho, elegir parte del directorio, porque se eligen, o sea, se salen cuatro en años pares como este, y tienen que ser reelegidos, o ser reemplazados por otras personas. La asamblea anual se prolongó hasta el domingo 30 de noviembre con una sesión plenaria, donde se trataron diversos temas respecto del futuro de la radioafición en el país y cómo potenciar más esta actividad. La jornada concluyó con un almuerzo de celebración del Día del Radioaficionado Chileno.